Twitter ha estado en negociaciones con el sitio web para compartir música SoundCloud con sede en Berlín en un esfuerzo por añadir un servicio de música a su oferta, según reportó el Financial Times, citando a gente cercana al asunto. Twitter ha sopesado acuerdos de miles de millones de dólares y también ha estudiado la compra del servicio de música Spotify y del proveedor de radio por Internet, Pandora Media. SoundCloud es una plataforma que permite a sus usuarios subir, grabar, promocionar y compartir su música y otros archivos de audio. SoundCloud rechazó hacer comentarios mientras que Twitter no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios fuera de las horas habituales de negocios en los Estados Unidos. El renovado interés de Twitter por las empresas de música llega justo después de que Apple comprara Beats, la firma de auriculares y música en streaming, fundada por Jimmy Levine y Dr. Dre por 3.000 millones de dólares. El acuerdo de Beats fue visto como un esfuerzo de Apple por entrar en el sector de la música en streaming, el segmento de más crecimiento en el mercado, mientras bajan las ventas de iTunes. Ana García, Multimedios Radio.